Al término de una reunión cumplida en la gobernación de Antioquia, los representantes de los mineros insistieron en que su protesta es válida y que la responsabilidad del Estado es identificar y controlar los delincuentes que infiltran esas manifestaciones. El gobierno siempre repite como un loro lo mismo, que es que están infiltradas por la guerrilla, que es que están financiadas por grupos armados, que eso ya todo el mundo lo sabe, nosotros tenemos que repetir y reiterar de manera enfática y contundente que nosotros no tenemos vínculos con grupos armados. El gobierno nacional insiste en que solo negociará cuando cese la violencia en las movilizaciones. Hay un grupo de personas que está violando la ley, que está realmente llegando a unas vías de hecho y dentro de esas condiciones el gobierno no va a dialogar ningún tema de fondo. Los representantes reiteraron en que aún no hay políticas claras frente a la legalización de cerca de 300.000 mineros informales, 100.000 de ellos en Antioquia, y por eso mantendrán la protesta.